Hola a todos, soy Diego de Ingenio Empresa y en esta ocasión te voy a explicar cómo hacer un muestro de trabajo paso a paso vamos a hablar de algunas definiciones, vamos a hablar de la importancia o los beneficios de un muestro de trabajo y vamos a hablar de un ejemplo detallado para explicarte cómo lo hacemos antes que nada tenemos que introducir algunas definiciones ¿qué es una muestra? entonces quiero que imagines que tenemos todos los niños de una ciudad y queremos determinar el efecto de un fármaco sobre determinada enfermedad entonces no es viable y no es factible que apliquemos el fármaco sobre todos los niños de la ciudad entonces por lo tanto vamos a sacar una muestra una muestra es sacar a un grupo de niños ¿cuántos niños? esa es la respuesta que tenemos que obtener tenemos que determinar el número de niños tal que las conclusiones que obtengamos con la aplicación del fármaco podamos extrapolarla para todos los niños entonces ¿cuál es la pregunta aquí a resolver? ¿cuántos niños son necesarios para considerar que las conclusiones que obtengamos con la aplicación del fármaco sobre ellos son confiables para el resto de la población de niños? con esto claro vamos a ver la definición formal de muestreo como un muestreo nos referimos a una técnica estadística que consiste en tomar un conjunto de elementos o un conjunto de niños representativo de una población esa población son los niños de la ciudad con el objetivo de estudiarlos y obtener conclusiones que se puedan extrapolar para toda la población ahora muestreo de trabajo el muestreo de trabajo es una técnica para determinar mediante muestreo estadístico o sea esto que acabamos de explicar y observaciones, ojo con la palabra, aleatorias el porcentaje de aparición de determinada actividad y ya vamos a profundizar un poquito más en esta observación muestreo de trabajo es una técnica más para determinar el porcentaje de aparición de una determinada actividad al igual que estudie tiempos o estimación estructurada ¿cuál es la diferencia de muestreo de trabajo en términos de la importancia que nos da? o de los beneficios que nos puede otorgar? es que es mucho más económico, es mucho más ágil y es menos intrusivo en realidad esto es así porque toma mucho menos tiempo entonces si toma mucho menos tiempo pues el dinero que se invierte o el dinero que se gasta durante el estudio es menor que otras técnicas más complejas como estudio de tiempos este es el ejemplo que vamos a resolver vamos a ver cómo lo resolvemos el primer paso es determinar las actividades o la actividad a observar y socializar entonces vamos a definir cuáles son los objetivos del estudio vamos a suponer con otro ejemplo imaginemos que estamos en un call center y deseamos determinar el porcentaje de tiempo productivo por día de cada operador del call center pero no solo queremos determinar el porcentaje de tiempo productivo queremos determinar dentro de ese porcentaje de tiempo productivo o tiempo activo qué es lo que está haciendo o qué porcentaje obedece a este tiempo activo entonces digamos que el total de tiempo tanto por ciento el personal asiste a reuniones otro tanto por ciento realiza informes otro tanto por ciento contacta clientes y el resto atiende las llamadas estos objetivos tienen que estar determinados antes de iniciar el estudio porque a la hora de tomar los datos y obtener las conclusiones puede que las conclusiones no sean tan pertinentes y tengamos que repetir el estudio todo porque no definimos el objetivo claramente aparte de eso en el paso uno tenemos que socializar el estudio al personal no podemos llegar con un cronómetro o podemos llegar con hojas de chequeo a sentarnos al lado del personal o comenzar a observarlo y empezar a tomar datos porque eso va a crear un mal ambiente laboral se le tiene que explicar al personal qué es lo que se quiere hacer por qué se quiere hacer y para qué se quiere hacer y por último tenemos evitar ambigüedades y eso significa determinar qué cuenta como trabajo y qué no por ejemplo si estás haciendo un muestro de trabajo en un hospital sobre el personal de enfermería y encuentras que un enfermero o enfermera está conversando con el paciente lo considerarías como una actividad productiva o una actividad no productiva un hospital podría decir que sí porque hacen que su personal hable con los pacientes por un tema de humanización del servicio otro personal podría decir que no que no tienen permitido hablar con los pacientes sobre algo que no sea meramente la atención hospitalaria entonces esto tiene que estar definido para que a la hora de tomar los datos pues no sepas qué hacer y el estudio esté lleno de sesgo dicho esto entonces lo que hacemos es hablar con los botones explicarle la razón por la que se hace el muestreo en el paso 2 lo que hacemos es calcular la proporción del tiempo de la actividad o demor o básicamente el parámetro P para esto podemos emplear diferentes métodos podemos hacer uso de datos históricos si tenemos datos históricos si tenemos datos históricos sobre la actividad del personal podemos basarnos en el conocimiento del analista este es un método totalmente subjetivo que es que el analista dice yo considero que el 50% del tiempo del personal hace actividades productivas entonces ya tenemos determinado el parámetro P o con grupos de consenso que es igual que el conocimiento del analista solo que aquí no es uno solo sino que lo toman un grupo de personas entonces un grupo de personas llegan a un consenso sobre lo que ellos consideran que es tiempo productivo o tiempo de demora y por último que es el método que vamos a explicar un estudio a baja escala entonces este estudio a baja escala en qué consiste entonces primero que todo está la fórmula para determinar el número de observaciones y lo que estamos haciendo es determinar el parámetro P que es el valor estimado de la proporción de la muestra entonces imagínate que hacemos un pequeño estudio piloto en eso consiste esto hacer un pequeño estudio piloto tomar por ejemplo 100 observaciones o 50 observaciones pocas, el hecho es que sean pocas observaciones y que demore muy poco y determinar dentro de esas observaciones cuántas actividades son productivas o cuántas actividades no son productivas entonces al final definimos que por ejemplo de 100 actividades encontramos que 80 fueron productivas y 20 fueron no productivas eso quiere decir que nuestro parámetro P si estamos calculando la proporción del tiempo de la actividad nuestro parámetro P sería de 0.8 en nuestro caso en el ejemplo de botones resulta que el estudio se realizó con 56 observaciones durante dos días dos horas del turno de la mañana y dos horas del turno de la tarde por esos dos días por lo cual decidimos hacer 7 observaciones por hora este es un extracto de las observaciones que se tomaron las 10 primeras observaciones del día 1 entonces fíjate por ejemplo que en la observación número 8 realizada en el día 1 a las 9 y 31 de la mañana encontramos al personal de botones haciendo una actividad productiva entonces para nuestro ejemplo vamos a considerar que con base en esto que realizamos encontramos que P es igual a 0.6 ¿cómo lo hacemos? pues entonces listamos todas las actividades realizadas y determinamos cuántas eran productivas y cuántas eran inactivas entonces considerando el número de actividades productivas sobre el total encontramos que P es igual a 0.6 con esto claro ya tenemos P terminado ahora vamos a calcular el número de observaciones ¿qué nos falta para calcular el número de observaciones? nos faltan dos parámetros el primero es H que es la exactitud y el siguiente es Z que es el número de desviaciones estándar para el nivel de confianza de ese dado entonces H significa el nivel de esa actitud esto quiere decir que bajo un parámetro P que es 0.6 si hablamos de más o menos 3 quiere decir que estamos tomando los datos que rondan entre 0.57 y 0.63 para el nivel de confianza dado que se entrega como el número de desviaciones estándar que es 1.96 y ya te voy a explicar de dónde sale este 1.96 no me voy a detener mucho en este tema de la curva normal te sugiero que si conoces la curva normal perfecto si no hay muy buenos videos en YouTube este es el área bajo la curva ya entonces fíjate por ejemplo que el 68.27% del área bajo la curva equivale a un Z de 1 el 95.45% equivale a un Z de 2 y el 99.73% equivale a un Z de 3 como nosotros estamos buscando es un nivel de confianza del 95% pues el Z que más se le acerca es 2 entonces sabemos que el número que estamos buscando que ya sabemos que es 1.96 está muy cerca de 2 o sea que estaría como por aquí ¿listo? ¿eso qué quiere decir? ¿y cómo lo hallamos? entonces fíjate que este es el 95% este es el área bajo la curva hay un área que se queda por fuera que es lo que denominamos nivel de significancia o alfa entonces ese alfa lo determinamos de la siguiente forma conociendo que el área total de la curva es de 100% y que nosotros tenemos el 95% pues entonces sabemos que se nos queda por fuera 5% ese 5% considerando que la curva es simétrica se queda un lado por aquí y un lado por acá esto sería alfa medios y este alfa medios equivale a 2.5% nosotros buscamos el área bajo la curva de 95% que estaría más o menos por aquí 95.05 entre 95.05 y 94.95 eso podría darnos un Z de 1.64 1.64 1.65 pero no es el Z que nosotros estamos buscando porque por lo general la tabla normal nos entrega el área bajo la curva desde menos infinito hasta Z y lo que nosotros estamos buscando es el área en intervalos ¿cómo hallamos el área en intervalos? lo que tenemos que hacer es sumar alfa medios tenemos que sumar 95% más alfa medios esto equivaldría a decir 95% más 2.5% y eso es lo que vamos a buscar vamos a buscar 97.5 si buscamos 97.5 encontramos que estaría por aquí 1.96 97.5 97.5 equivale a un Z de 1.96 te recomiendo que profundices un poco más sobre esto y nosotros continuamos con nuestro ejemplo con esto claro esa parte es meramente teórica es importante mencionarte que generalmente se usan los siguientes valores de Z entonces para un nivel de confianza de 95% que es el que estamos usando es de 1.96 de 99% es 2.58 y de 99.9 es de 3.3 también puede que quieras usar un Z entero en este caso equivaldría a usar un nivel de confianza con decimales por ejemplo un nivel de confianza de 99.73% que es el que se usa muchas veces en la industria farmacéutica necesitaríamos un Z de 3 ya tenemos Z ya tenemos P y ya tenemos H entonces solo queda reemplazarlo sobre la ecuación esta es la ecuación que nos va a permitir determinar el número de observaciones y encontramos que tenemos que realizar 1024 observaciones esas 1024 observaciones las tenemos que distribuir de manera equitativa sobre los 10 días del estudio es posible que determinado el número de observaciones necesario que en este caso es 1024 la organización mencione que son demasiadas observaciones para el tiempo del analista para los recursos asignados otra opción es dar un número de observaciones necesario y a partir de eso calcular con ese número dado cuál es el nivel de error aceptado entonces en nuestro caso lo que haríamos sería despejar H y este sería el aspecto de la ecuación con H despejado y vamos a suponer que no vamos a tomar 1024 observaciones sino que tenemos el tiempo para tomar unas 800 800 observaciones como ves entonces el nivel de error aceptado o la exactitud es de 3.39 es decir que el rango de error aceptado es mayor que con 1024 observaciones si colocamos por ejemplo 500 vemos que el nivel de error aumenta a 4.29 por lo tanto podemos concluir que a mayor cantidad de observaciones podemos considerar más exacto nuestro muestreo del trabajo y acá hay un anuncio importante y es que debemos monitorear la evolución del parámetro P ya te voy a hablar un poco más de eso hasta ahora que hemos hecho ya tenemos al personal informado ya tenemos el número de observaciones por día que equivaldría a dividir 1024 dividido por 10 ya sabemos entonces que las observaciones tienen que ser aleatorias y te quiero hablar de esto y la aleatoriedad de las observaciones la podemos determinar de diferentes formas podemos usar por ejemplo Excel con la fórmula aleatorio y o aleatorio entre podemos usar una tabla de números aleatorios o podemos usar software teniendo Excel como opción lo que hago para determinar horas de observación aleatorias es a través de esta fórmula que está aquí me permite colocar el intervalo de horas sobre el cual se van a tomar los datos y de esta manera lo aplico para todas las demás celdas entonces esto me permite obtener las horas de observación de manera aleatoria ¿cuál es el problema? que esto que tengo aquí es una fórmula volátil eso quiere decir que tras cada actualización que se genere dentro del libro va a cambiar para esto lo que puedes hacer es utilizar emplear esta misma fórmula y copiar y pegar pegar como valores o puedes adquirir este libro de Excel comprándole el ingenio empresa por un dólar el libro de Excel también incluye la fórmula para el cálculo del número de observaciones o la fórmula para el cálculo de la exactitud necesaria todo de manera automática entonces de esta forma lo que hacemos es activar esta macro para que nos distribuya el número de observaciones de esta columna que ya cambió por ser la fórmula volátil sobre el número de días en este caso siendo 10 días lo que tenemos es las 1024 observaciones distribuidas con horas aleatorias y ordenadas de menor o mayor por día y por último tenemos que diseñar la plantilla entonces detengámonos aquí en el número de observaciones por día ya sabemos entonces que el número de observaciones por día es 102 que equivale a dividir 1024 sobre 10 hay un decimal el resultado nos da 102.4 y esto significa que en el décimo día vamos a tomar más observaciones en total 106 observaciones con esto ya podemos entonces diseñar la plantilla así se vería nuestra plantilla ya diligenciada entonces aquí tenemos el número de observaciones y esto ya es el estudio corriendo por ejemplo acá tiempo productivo tenemos 50 observaciones que equivale a tener 10 de estas cajitas porque cada una de estas cajitas equivale a 5 observaciones 5 observaciones anotadas referentes a tiempo productivo y por este lado tenemos 4 observaciones que nos dan un total de 20 observaciones donde determinamos tiempo inactivo si esto lo listamos sobre el total encontramos que 5 50 dividido 70 nos da 71% lo mismo para el caso del tiempo inactivo una vez que llevamos 300 observaciones nos preguntamos bueno y por qué no calculamos nuevamente el número de observaciones actualizando el parámetro p es decir que cuando llevamos 300 observaciones determinamos cuántas observaciones son productivas y cuántas observaciones son de tiempo inactivo eso hace que nuestro parámetro p cambie de 0.6 a 0.65 o 65% entonces ejecutamos nuevamente la fórmula y encontramos que en total tenemos que hacer 971 observaciones si ya llevamos 300 observaciones realizadas pues entonces nos resta realizar 671 observaciones una vez llevamos 600 observaciones ejecutamos el mismo procedimiento cambiamos p listando cuánto determinando cuánto es la cantidad de tiempo productivo y encontramos en esta ocasión que p es igual a 71% calculamos el tamaño de muestra otra vez esta vez nos da 878 al final que encontramos analizamos los resultados y encontramos que los botones que los botones dedican el 59% de su tiempo a actividades productivas encontramos que la dirección entrega el siguiente dato entre el 10 y el 13% del tiempo es tiempo personal ese tiempo personal ellos lo dedican a descansar a actividades de esparcimiento o a necesidades personales se debe identificar entonces lo que ocurre con entre el 21 y el 18% del tiempo restante hay algo importante a mencionar y es que los objetivos del estudio pudieron contemplar la caracterización de lo que pasaba con el tiempo inactivo pero este no era el objetivo inicial de la dirección bien pues con esto terminamos nuestro ejemplo cualquier duda que tengas déjalo por un comentario en el blog o directamente en un comentario de abajo del video de la descripción de la descripción de la descripción Gracias.